Lo mejor del guardarropa yo me tengo que poner Que viene el baile con Teresa ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezquilla, la camisa y el pantalón Para parecer rockero y darle su apantallador Tiene que corresponderme, esa es mi oportunidad A la primera que contiene yo la sacaré a bailar A la primera que contiene yo la sacaré a bailar Vente chiquita, bonita, como mujer en tu amor nos atras Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vamonos atras Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Y sigue, sigue la historia de un amigo Me vestiré de mezquilla, la camisa y el pantalón Para parecer rockero y darle su apantallador Tiene que corresponderme, esa es mi oportunidad A la primera que contiene yo la sacaré a bailar A la primera que contiene yo la sacaré a bailar Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vamonos atras Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vamonos atras Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vamonos atras Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vamonos atras Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Como dice con Juan Juan y... ¡Lvente rojo! Y la trompeta... ¡Vivreña! ¡Éche de uno! Gracias por ver el video.